Hola, buenos días, vamos a empezar la primera sesión de yoga, para ello nos descansamos y llevamos una ropa suelta, no nos apriete, aquí tenemos unos elementos maravillosos, la fuerza del sol, el aire libre, el ruido de la naturaleza vamos a intentar centrarnos, vamos a poner las manos apoyadas a los lados del cuerpo y vamos a hacer varias respiraciones, inhalamos por la nariz y exhalamos cuando inhalamos notamos como la clavícula se eleva se elevan los hombros y exhalamos inhalamos retenemos unos instantes y exhalamos inhalamos retenemos y exhalamos muy bien vamos a empezar a relajarnos a la altura de la cabeza vamos a relajar nuestras cervicales nuestro cuello vamos a eliminar las tensiones que tengamos y para ello vamos a acompañarlo de la respiración, que es importante vamos a coger una mano vamos a colocar a la altura de la coronilla y vamos a inhalar en posición al frente inhalamos y exhalamos despacito inclinando el cuello la barriga hacia adelante tocando el esternón aguantamos la posición y relajamos otra vez inhalamos y exhalamos empujando suavemente la barriga al externo aguantamos aguantamos unos segundos notamos como hay un poquito de tensión en la parte alta de la columna y relajamos inhalamos y exhalamos y exhalamos la barriga exhalando, 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 exhalando suavemente aguantamos la postura y relajamos muy bien vamos a coger la mano la vamos a llevar hacia nuestra oreja izquierda la mano derecha de la oreja izquierda vamos a inhalar y exhalamos por la nariz llevando el cuello suavemente suavemente sobre el hombro derecho vamos a hacer punto de tensión y relajamos matamos como si se hubiera elongado el cuerpo el cuello matamos ligera y relajamos como si estuviera libre y nos quedamos un poquito de tensión mano en la oreja Inhalamos y exhalamos, así lo alargamos un poco el cuello, aguantamos y relajamos, pongamos alivio de tensión en ese cuello, tercera, inhalamos y exhalamos llevando el cuello hacia la derecha. Inhalamos, relajamos, vamos a hacer lo mismo con la mano contraria, subimos mano izquierda, oreja derecha, inhalamos y exhalamos, suavemente llevando el cuello hacia el hombro izquierdo. Relajamos, inhalamos y exhalamos y relajamos. Última vez, inhalamos y exhalamos llevando el cuello hacia la oreja izquierda, aguantamos y relajamos. Muy bien, vamos a llevar los hombros hacia arriba y hacia atrás. Inhalamos, aguantamos unos segundos y exhalamos. Relajamos, reduciendo la tensión, inhalamos y exhalamos. Inhalamos y exhalamos. Notamos como la tensión, como recorre nuestro cuerpo, la energía que estamos faltando y exhalamos. Notamos como la energía fluye por nuestros brazos, por nuestros pies. Empezamos a mover los dedos de los pies. Sentimos, sentimos, sentimos como los dedos apoyan cada uno en el suelo. Sentimos la energía de la Madre Tierra, como esa energía recorre todo nuestro cuerpo. Enhalamos. Estamos captando la energía del sol también. Enhalamos como un hilo está suspendido a través de nuestra cora. Mantiene todo nuestro cuerpo en ti. Vamos a subir los hombros arriba y relajamos. Cogemos hombros y relajamos. Dejamos los hombros y relajamos. Vamos. Vamos a mover las manos hacia los dedos, evitando nuestras tensiones. Vamos arriba y cerrar las manos. Muy bien. Vamos. Vamos a sentarnos. Podéis sentaros cruzando las piernas. Si no podéis cruzando las piernas, podemos poner un pie apoyado en el muslo y el otro recogido también. Si no, un pie encima y el otro. Yo ahí todavía no llego. Así que ponemos posición de relax. Vamos a empezar un poquito con una mano puesta en el lado, la otra arriba y estiramos como si el brazo quisiera tocar. Inhalamos. Inhalamos. Cuando elevamos el hombro y exhalamos. Cuando empujemos el cuerpo. Inhalamos. Inhalamos. . Inhalamos. 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 Inhalamos y exhalamos. Inhalamos, inhalamos y exhalamos. Hay que tener conciencia del cuerpo en todo momento. Vamos a estirar las piernas, vamos a mover los pies hacia adelante, estamos activando la circulación, movimos los pies hacia adelante y hacia atrás, hacia adelante y hacia atrás. Movimos los dedos. Para activar nuestra circulación, giramos los tobillos, haciendo cierre. Círculos hacia afuera y hacia adentro. Ahora vamos a girar las piernas. Dejamos caer hacia afuera las piernas completamente, que la parte externa del pie toque el suelo y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Hacia afuera y hacia adentro. Muy bien. Vamos a elevar los hombros, inhalando y exhalamos. Vuelven a los lados de los muslos. Suavemente. Inhalamos. Contamos hasta 5 segundos. Mantenemos. Y relajamos. Exhalamos. Exhalamos. Los brazos muertos. Inhalamos. Aguantamos. Exhalamos. Exhalamos. La última vez. Inhalamos. Aguantamos. Y exhalamos. Exhalamos. Vamos a mover un poquito los hombros hacia un lado y hacia otro, quitando esa tensión. El ombligo tiene que estar metido hacia adentro, simplemente subimos más un hombro que otro. Muy bien, ahora vamos a llevar la mano derecha hacia atrás y la izquierda la vamos a poner en la cara externa de nuestra pierna. Y rotamos el tronco, exhalamos, aguantamos y captamos la energía solar y relajamos, volvemos a la posición inicial. Vamos a repetir dos veces más este ejercicio y cada vez vamos a ir alargando nuestro tronco, giramos, apoyamos la mano en el muslo y rotamos. Este ejercicio es muy beneficioso para la parte baja de la espalda, que activa los músculos y alivia de tensiones. Vamos a realizar la tercera, la hace hacia atrás y mano izquierda colocada en la parte externa, haciendo una torsión de tronco. Inhalamos en la posición inicial y exhalamos cuando vamos hacia el lateral. Aguantamos y relajamos. Vamos a cambiar de lado. Ahora es la mano izquierda la que va por detrás de nuestra espalda y la mano derecha se pone en el muslo izquierdo y realizamos una torsión de tronco. Y relajamos. Volvemos a realizar. Otra vez el mismo movimiento. Mano izquierda hacia atrás, mano derecha en el muslo y rotamos. Relajamos. Despacito. Volta al punto de inicio. Y tercera. Menos izquierda hacia atrás. Cada vez llegando más lejos. Y relajamos. Vamos a juntar la planta de los pies y vamos a mover un poquito hacia un lado y al otro para seguir activando las partes. Que fluya nuestra energía en el muslo. Suave vaivén. Y hacemos la mariposa. Tendrón. Tendrón. Y bajamos. Tendrón. 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 estiramos bien la espalda de la cabeza sale nuestro hilo que tira hacia arriba manteniendo bien la postura recta la ligera tensión y relajamos podemos movernos un lado y otro empujamos las dos rodillas hacia el suelo estiramos bien nuestro tronco sin soltar los tobillos muy bien, vamos a estirar pierna derecha pierna izquierda pegadita, intentamos llevar la rodilla lo más cerca posible del suelo ¿vale? y desde esta posición vamos a inhalar y exhalamos yendo, llevando las manos hacia delante no importa que no lleguéis a la punta de los pies lo importante es que lleguéis proyectéis vuestra energía hacia delante sin bajar la cabeza mucho así también estamos activando la parte baja de la espalda detrás de la pierna y relajamos volvemos a repetir inhalamos y exhalamos llevando el tronco hacia delante aguantamos aguantamos unos segundos en esta posición y relajamos tercera inhalamos y exhalamos proyectando nuestro tronco hacia delante donde lleguemos sin fuerza ya sabéis siempre sin forzar las posturas cada uno tiene su límite aguantamos unos segundos y relajamos cambiamos inhalamos y exhalamos llevando el tronco hacia delante y relajamos si no llegáis no pasa nada lo importante es proyectar el tronco hacia delante podéis apoyar las manos en vuestro muslo en vuestros gemelos a la punta delante otra vez inhalamos exhalamos exhalamos y relajamos vamos a vamos a vamos a y a sentir nuestro cuerpo relajado con el suelo ponemos las manos al lado del cuerpo las palmas de las manos hacia arriba separadas el tronco dejamos caer los pies hacia afuera las manos a los lados vamos a realizar tres inspiraciones inhalamos por la nariz durante cinco segundos aguantamos durante cinco segundos y relajamos durante cinco segundos inhalamos inhalamos notamos como el abdomen se eleva aguantamos y exhalamos inhalamos aguantamos aguantamos y exhalamos inhalamos aguantamos y exhalamos vamos a intentar mantener el contacto con el suelo sintiendo y teniendo conciencia de todas las partes de nuestro cuerpo vamos repasando cada una de nuestras partes empezando por la cabeza contacto de la cabeza con el suelo los homóflatos en el suelo la zona lumbar en el suelo vamos teniendo conciencia de cada punto que apoya sobre el suelo y vamos sintiendo nuestra energía los muslos en el suelo los gemelos tocando el suelo los tobillos en el suelo y todo el cuerpo notamos como está en el suelo notamos como fluye nuestra energía vamos a inhalar la abdomen se eleva detenemos durante 5 segundos y exhalamos suavemente con la nariz hasta quedar completamente vacío de aire inhalamos aguantamos exhalamos inhalamos aguantamos y exhalamos dejamos cada uno de los puntos de apoyo en el suelo vamos a aguantar varios segundos para intentar sentir nuestra propia energía estamos tranquilos, relajados estamos sintiendo nuestra energía como fluye por tal apunto de nuestro cuerpo nos sentimos tranquilos y felices ahora poco a poco vamos a ir moviendo la cabeza al lado y a otro los hombros, despegamos un poco los hombros cerramos y abrimos las manos vamos activando nuestra energía flexionamos una pierna levantamos los dedos de los pies y bueno, espero que hayáis encontrado ese punto de relajación que hayáis eliminado tensiones del cuerpo y ahora hemos recibido esa energía positiva para empezar un nuevo día os deseo que tengáis un buen día y nos vemos en la próxima sesión muchas gracias namasté y nos vemos en la próxima sesión